It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. Cuando hablamos de racismo, suele entenderse el racismo de nosotros, los blancos occidentales, hacia otras razas o etnias. Pero, últimamente, en los últimos años, hay gente que empieza a notar también otro tipo de racismo. Racismo en contra de los blancos o también llamado racismo antiblanco. Félix Rodrigo Mora, que está hoy aquí con nosotros. Buenas tardes, Félix. Buenas. Lleva unos años investigando sobre este tema y escribiendo, no un libro en esta ocasión, sino algunos artículos sobre este tema tan importante y tan candente y tan de actualidad. ¿Qué te lleva, Félix, cuál es el detonante que te lleva a pensar que este es un tema importante y del cual tenemos que hablar? Pues, de fondo está la crisis de los pueblos europeos, su declive cultural, su decadencia demográfica y lo que parece ser un proyecto exterminacionista de estos pueblos en el aspecto cultural, lingüístico e incluso biológico. Entonces, esto, que está ligado al proyecto de la Unión Europea, porque la Unión Europea lo incluye, aunque se nos diga que no, pues va acompañado de un ascenso del racismo antiblanco. Si el racismo antiblanco existe, no es porque principalmente lo creen los pueblos no blancos, sino las élites de europeas blancas, o muy principalmente blancas, y las élites de Estados Unidos. Es decir, es un odio hacia las poblaciones inicialmente del occidente europeo, promovido con unos fines que es ahora cuando se está descubriendo su verdadera naturaleza. O sea, ¿no sería un racismo entre razas? ¿Entre clases? Sí, sería un racismo promovido por las élites del poder, que son blancas, contra las clases populares, contra los pueblos. Y eso aparece cada vez más en referencias. Ya se ha hecho algún libro en francés tratando este asunto, diciendo que las clases populares europeas son presentadas como vandálicas, bestiales, racistas, etc. Cuando se empieza a etiquetar de esa manera a cierta población, es que se está preparando un proceso de exterminio. Luego hubo también casos, por ejemplo, los Panteras Negras eran una organización racista. Ellos lanzan la consigna Poder Negro, que no es aceptable, es intolerable, de hecho, puesto que incluía la limpieza étnica de los no negros, no solamente de los blancos, sino también de los asiáticos. Hay amplios sectores de la población negra en Estados Unidos que odian a los asiáticos, quizá a veces incluso más que a los blancos. Y entonces, pues, esa era una expresión de racismo importante, pero no decisiva. Luego hay otro sector no racista en los años 60, allí entre la población negra norteamericana que la de Luther, Martin, King, que ellos no eran racistas. O sea, no hay solo un tipo de racismo, hay multitud tipos de racismo. Claro, el racismo es una perversión del alma humana. Y entonces, pues, es como todas las perversiones, es una tentación que está ahí y es fácil incurrir en ella, o, sobre todo, si se alienta desde el poder, y ahí puede caer cualquiera, cualquiera puede derivarse hacia posiciones racistas, cualquier pueblo, cualquier persona. De hecho, todos tenemos actitudes racistas de vez en cuando, por mucho que no nos consideremos racistas. Sí, sobre todo, cuando no se considera al ser humano a partir de lo que es esencial en el ser humano, que es su naturaleza como persona, sus capacidades reflexivas, volitivas, convivenciales. Entonces, cuando se olvida que el ser humano es, ante todo, persona, es cuando se tiende a juzgarle por los aspectos secundarios insignificantes. Hay una refutación esencial de todos los racismos, que es el hecho de que las mezclas entre razas siempre dan personas fértiles, plenamente fértiles, lo cual no sucede en los animales. Por ejemplo, la mezcla entre los caballos y los asnos origina los mulos, pero los mulos no son fértiles. Luego indica que no son caballos y asnos, no son de la misma raza. Sin embargo, en la especie humana no sucede eso. Luego significa que hay una sola especie humana. Ese es el punto de partida. Una curiosa aportación que nunca había escuchado. Muy interesante. ¿Es tuya la idea o lo has leído en algún sitio? Sí, se me ha ocurrido. En mi familia, tanto la de mi padre como la de mi madre, se dedicaba al ganado. Y estas cosas yo las veía de pequeño. Ah, tú lo observabas, ¿no? Sí, yo observaba todo eso, sí. ¿Dónde o cuándo consideras tú que nace o aparece este...? ¿Cuál es el origen de este racismo? Bueno, el primer racismo es el racismo de los blancos contra los no blancos. Eso está claro, ya en el siglo XIX. Y luego la expresión mayor del racismo blanco es, claro, las teorías raciales de los nazis que se elaboran en los años 20. Pero hay que decir algo que es que Hitler, los nazis, consideraban que había dos razas principales. Una en el norte del hemisferio norte, que era la raza aria, y otra en el centro del hemisferio norte, que era la raza árabe. Y esto se oculta. Bueno, se ocultan muchísimas cosas. Bueno, este es un tema de una complejidad y de... Era considerada la raza árabe también como una raza superior porque Hitler era un entusiasta del islam. Entonces, él quería salvar... ¿Por qué Hitler consideraba la raza árabe como una raza superior? Sí, era la segunda raza superior. Ah, la primera la aria, la segunda la aria. Sí, sí, sí. ¿Y los demás...? Sí, los demás ya eran razas que se iban estableciendo en gradaciones. Diríamos que nosotros, que del suroeste de Europa, somos la raza mediterránea, que ya es una raza un poquito inferior. Y luego están los eslavos, que para los nazis eran ya casi no humanos, ¿no? Los eslavos, es decir, todos los del este de Europa y así sucesivamente. Pero esta consideración de que había dos razas es muy, muy importante. Entonces, me gustaría pedir que no se falsen los hechos. Por ejemplo, se han recortado los textos de Hitler en defensa del islam que hay en algunas de sus colecciones de obras completas. Sin embargo, como tenemos declaraciones de ministros suyos que hablaron con Hitler de este asunto antes de que Hitler se suicidara en 1945, claro, pues lo explican en sus memorias y cuentan cómo Hitler tenía un proyecto de imposición del islam como religión en Alemania. Él dijo que lo haría cuando ganó la guerra, pues no la ganó, la perdió y ahí se quedó todo. ¿Y cuándo empieza el llamado racismo antiblanco? Pues el racismo antiblanco es una reflexión, insisto, de las clases altas europeas y americanas a partir de algunos hechos fundamentales. Por ejemplo, ellos constatan que en la Primera Guerra Mundial hay, por ejemplo, un alzamiento insurrecional en el ejército francés. El ejército francés se subleva, no quiere combatir en las trincheras. Entonces, tienen que ir allí montones de oficiales dirigidos por el mariscal Petain, que era muy amigo de Franco, por cierto, y entonces someter a esta gente a tiros con un montón de fusilamientos y tal. Entonces, encuentran que un ejército se les enfrenta a una experiencia horrible cuando ellos estaban luchando contra los imperios centrales. Esto les sobrecoge. Luego hay otra segunda experiencia que es muy importante, que es el que Franco gane la guerra civil gracias principalmente al Islam, al Islam norteafricano. El Islam les envía 100.000 soldados y estos son decisivos. Podemos decir, por ejemplo, la Batalla del Ebro, que es el momento culminante en que Franco ya gana definitivamente la guerra, que es el verano y el otoño de 1938, allí el combate de infantería se desarrolla principalmente entre reclutas catalanes, entre ellos las llamadas Quintas del Viverón, que son los que combaten en el bando republicano, y las tropas marroquíes de Franco, ciertamente dirigidas por oficiales españoles, con el apoyo de la Legión Cóndor. Franco gana la guerra principalmente por la alianza entre la Legión Cóndor, mandada por los nazis y las tropas venidas de Marruecos, tropas marroquíes musulmanas. Ahora, hace muy poco se ha publicado el libro de una historiadora alemana, que es bastante bueno y que analiza todo esto. Y la tercera cuestión para mí decisiva es el análisis de los sucesos en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Hay bastantes libros sobre este asunto, todos muy buenos, quiero decir que a veces es maravilloso ver los libros de historias que se hacen tan buenos, tan objetivos, tan correctos. Yo disfruto mucho porque a mí la historia me apasiona. Bueno, ellos concluyen una cosa. En Japón no hay ninguna resistencia popular al militarismo y al farcismo japonés. Quiero decir militarismo y al farcismo japonés, que es un pueblo no europeo ni no blanco. Y además, al mismo tiempo, los japoneses eran racistas, son muy racistas. Ellos se consideraban la raza superior, no solamente respecto a los europeos, sino a otros asiáticos, como es, por ejemplo, los chinos. Ellos piensan que ellos son superiores a los chinos, todavía lo piensan muchos japoneses. Ellos hacen la invasión de China en el año 1933, con fines imperialistas, para apoderarse de las minas de hierro de Manchuria. Manchuria es el noreste de China. Y entonces, pues, hacen, entre otras cosas, la conocida como matanza de Nanking en el año 1937, en el cual 300.000 chinos son masacrados por los japoneses. Pero resulta que todo esto no encuentra ninguna resistencia. Es decir, hay un apoyo total de la totalidad de la población que combate con mucha energía. No hay nada ni... No es posible, por lo visto, encontrar ni un solo panfleto japonés que diga el militarismo es repugnante, esta gente son unos racistas, nosotros nos disociamos de nuestro país, de nuestro pueblo. Miramos Europa. En Europa eso era, bueno, el país donde menos resistencia hay es en Alemania. Pero en Alemania hay grupos de resistencia popular, como es la Orquesta Roja. La Orquesta Roja fue un grupo que incorporó a cientos, probablemente a miles de alemanes, que hacían propaganda contra los nazis en plena guerra. Muchas mujeres hacían panfletos, incluso enviaban información a las potencias antinazis para derrotar a los nazis. Son atrapados por la Gestapo y prácticamente todos muertos. Hay muchos más casos. Se dice que Hitler, cuando declara la guerra, se asoma por el bancón de la cancillería y dice que los alemanes no apoyan la declaración de guerra porque nadie ha venido a aplaudir. Y eso es la verdad. Él lo que ve es una plaza vacía. En Italia aparecen las repúblicas partisanas a partir de 1943, que en el norte de Italia, la resistencia antifascista crea verdaderas repúblicas formadas por docenas de miles de combatientes armados que luchan contra Mussolini, luego contra la República de Saló y contra los alemanes. Y aquí, en el Estado español, o en lo que llaman España, el fascismo se impone a partir de una guerra civil y luego continúa la resistencia con el maquis. Entonces, la cuestión que se plantean algunos historiadores es por qué los japoneses no fueron capaces de resistir a algo tan terrible como es el fascismo japonés y, sin embargo, los pueblos europeos sí resisten. Podríamos hablar de la resistencia en Francia, que fue tan importante, incluso en pequeños países como Dinamarca. Toda Europa tuvo resistencia. Hay libros que te van estudiando. La resistencia antifascista y antinazi, país por país, todos la tuvieron. Sin embargo, en Japón no la hubo. Entonces, claro, el militarismo europeo o occidental cree que habría que hacer algo para que en el futuro, en las guerras del futuro, no se dé esa resistencia popular a sus planes y proyectos. Esa cuestión luego se vuelve a repetir en la guerra de Vietnam, cuando los soldados estadounidenses combaten desesperadamente contra sus propios oficiales, disparan contra ellos, les lanzan bombas. Y entonces, la guerra de Vietnam no se acaba porque los vietnamitas ganaran, solo parcialmente, sino porque el ejército se desintegra. Nunca se ha querido dar datos del número de oficiales y suboficiales del ejército que fueron muertos por sus propios soldados. Pero supone que fueron muchos. Porque estaban en contra de que la guerra continuara. Claro, claro. Estaban hasta arriba. Sí, claro, claro. Ellos creían que era una guerra injusta, porque la pregunta que está detrás de todo esto es, yo no tengo por qué obedecer al Estado, no tengo por qué obedecer a mis autoridades, yo hago un juicio personal sobre si esta guerra es justa o es injusta. Y si llego a la conclusión que es injusta, combato a mi propio país. Sin embargo, eso en Japón... ¿Estás diciendo que el pueblo occidental o los bancos occidentales, Europa o incluso Estados Unidos, cuestionamos bastante al Estado cuando nos mandan a la guerra? Porque, bueno, opinamos, criticamos. En cambio, ¿eso no ocurre con las razas árabes o asiáticas, por ejemplo? ¿Estás diciendo esto? Sí, pero esto no es una cuestión étnica, no es una cuestión racial, porque esto sucede a partir de un acontecimiento político. Es decir, en el periodo del Imperio Romano, pues no tenemos constancia de que en los quizá 1300 años que dura el Imperio Romano hubiera resistencia a la autoridad de Roma. La gente se enrolaba en las legiones y marchaba, marchaba y obedecía. Podía haber actor de cobardía, de miedo, y entonces las legiones se diezmaban. Diezmar significa matar a uno de cada diez miembros. Pero no era una resistencia a partir de algo que se llama la conciencia interior de la persona. Es decir, la cultura occidental, para no hablar sobre cuestiones étnicas, por tanto, tiene una categoría diferente a la de otras culturas, que es el problema de la cuestión del mundo interior. Es decir, el individuo hace un juicio sobre lo que hay. Y entonces ese juicio le puede llevar a considerar que los poderes constituidos son negativos. Tenemos que tener en cuenta que la cultura occidental actual se edifica sobre un libro que es el Apocalipsis de San Juan, que se basa en presentar al Estado romano como la bestia del Apocalipsis. Esto es muy importante culturalmente. Es el mal, el Imperio es el mal, es la bestia, la bestia de las siete cabezas. Entonces, claro, como el cristianismo de sus orígenes es una cosmovisión revolucionaria que surge en Palestina, por cierto, que es un territorio no europeo y entre personas no europeas, pues entonces ellos parten de la idea de que el Estado es el mal. Y entonces el individuo debe hacer un esfuerzo por entender cómo es eso y tomar una decisión personal. Hay que saber que cuando el cristianismo se va hacia Occidente, llega a Roma, los cristianos primeros no entraban en el ejército porque creían que el ejército era la expresión fundamental del Estado romano, que era un mal. Y entonces, hasta que no llega la reforma de Constantino, en el siglo IV, ellos no participan de las acciones. No porque fueran pacifistas, esto se ha entendido mal. No, no eran pacifistas. Los evangelios tienen varios episodios de violencia, pero simplemente porque creían que ese Estado era un Estado tiránico, un Estado opresor, que no se podía apoyar. Entonces, esto es la explicación. Pero no hablas de los evangelios como cristianos, sino como que muestran la historia. ¿En qué sentido hablas de los evangelios? Vamos a ver, tenemos que distinguir el cristianismo de la Iglesia. El cristianismo es una cosmovisión que surge en el siglo I y la Iglesia es nada más que un apéndice del Estado romano decadente que se forma en el siglo IV. Mi entender, y no quiero ofender los sentimientos religiosos de nadie, es que la Iglesia es una institución anticristiana. Esto se ha dicho muchísimo en el siglo XIX, por ejemplo, el movimiento obrero, los movimientos obreros de los diversos pueblos de la península ibérica, defendían esto. Sobre todo, el movimiento libertario consideraba que el cristianismo era bueno y la Iglesia era mala. Pues yo me mantengo por ahí, por ahí. Vamos a ver, ahora mismo, Europa, los poderes europeos, que tenemos que distinguirlos de las clases populares, y también Estados Unidos, están en un momento crítico. Han surgido unas potencias mundiales que están dejando sin espacio a Europa. Europa ya no es la dominadora del mundo. Su poder ha durado 500 años, pero ahora ya no puede hacer frente, ni muchísimo menos a China, ni siquiera a la India, probablemente ni siquiera a Japón. Están surgiendo grandes potencias como es Brasil, que ahora está un poquito de caída, pero Brasil ha estado unos años con pretensiones imperiales regionales. Entonces, Europa, las potencias europeas, es decir, el gran capitalismo, las grandes multinacionales, los estados, sobre todo Alemania, que es la fuerza principal del mal en Europa, y en realidad ahora Alemania, sobre todo con esta mujer que es Angela Merkel, está llevando adelante la política del nacionalsocialismo. Entonces, ellos quieren crear una Europa que sea capaz de obedecer. Recordemos el principio de Mussolini. Mussolini dice que la función de la gente es creer, obedecer, combatir. Lo repito, creer, no pensar. Obedecer, no tener una disposición a considerar las situaciones desde la inteligencia y la sensibilidad personal y combatir. O sea, en italiano es credire, obedire, combatire. Y esto, cuando a los tiempos de Mussolini estaba todo lleno de estos carteles. Quiero decir que, en ese sentido, los fascismos son contrarios a la cultura europea, porque niegan la libertad individual. También está esto relacionado con la inmigración, de alguna manera, porque quizás interesan más unas razas, unas etnias más sumisas, entonces, ¿no? Bueno, culturalmente es así, ¿no? Por ejemplo, hay una diferencia enorme entre esta formación del cristianismo a partir de que el Estado es el mal y que los poderes constituidos son el mal y la riqueza es el mal. Eso está en los evangelios escritos, ¿no? O sea, la riqueza es el mal. Se dice un montón de veces que, muy contrario de lo que enseña el Islam, por ejemplo, de que el individuo se tiene que someter, de que el Estado las haría, la ley islámica, no es más que una ley del clero impuesta por un aparato estatal. Lo primero que hace toda formación islámica es crear un Estado. Sin embargo, desde el punto de vista del cristianismo auténtico, que es la cultura occidental, lo primero que uno tiene que hacer es destruir las relaciones de poder, porque entre los mandantes y los mandados no puede haber amor. Entonces, la cuestión del amor explica el rechazo que la cultura occidental, en su lado bueno, porque tiene un lado malo, obviamente, ¿no?, se desarrolla hacia el dinero. El dinero es poder. Entonces, si alguien tiene dinero, tiene poder sobre sus iguales. Entonces, eso viola el principio cristiano de amar los unos a los otros. Por ejemplo, el amar los unos a los otros se realiza en la comunidad de bienes. Eso lo explican los hechos de los apóstoles, ¿no? El que todo esto haya sido completamente cambiado y tergiversado y se haya convertido eso en la caridad, la caridad es un comportamiento negativo, porque, claro, yo que tengo doy una monedita a quien no tiene, no. Tú tienes que hacer es compartir tus bienes, ¿no?, como en los hechos de los apóstoles se explica, ¿no? Entonces, bueno, sea como fuere y con los cambios que han sucedido en dos mil años, hay que decir que hay una diferencia sustancial entre la cultura occidental y las culturas no occidentales. Que, por ahora que yo sepa, salvo quizá algún pueblo pequeño en el Amazonas o en el centro de África, no han sido capaces de superar el estadio que estaba Europa antes de la Revolución Alto Medieval. Es decir, aquí hay un hecho político, un hecho político que es un hecho cultural, que es la Revolución Alto Medieval. Yo he tratado de ella en algunos textos y para mí quizás sea mi mayor aportación, ¿no? La Revolución Alto Medieval, pues, por ejemplo, elimina la esclavitud. En una cosmovisión del amor no puede haber esclavos, porque, claro, como te dedicas a atormentar a otro, ¿no?, o obligarla a trabajar para ti. Al mismo tiempo, tú trabajas para ti. Es una dignificación del trabajo, porque si no quieres tener esclavos, trabaja tú con tus manos. De ahí que el arte medieval europeo tiene un montón de manos. Es tienes manos, trabajas tú, no tengas esclavos. Ese es el mensaje. Y, claro, pero eso hace que las élites europeas hayan tenido muchas dificultades a lo largo de la historia para imponer un dominio total sobre sus clases populares. Y, entonces, ellos ahora eso lo están convirtiendo en una formulación racista. Han intentado durante siglos poner fin a esa cosmovisión. Y ahora, al parecer, han llegado a la conclusión de que lo mejor es el refrán de muerto el perro se acabó la rabia. O sea, es decir, si se eliminan todas estas clases populares, entonces se eliminaría una cosmovisión, con lo cual se cerraría el ciclo de la revolución que empieza en el siglo V y acaba ahora en el siglo XXI. Entonces, las medidas exterminacionistas son bastante claras, desde la ausencia casi de natalidad hasta la introducción en Europa de multitudes inmensas de gentes provenientes de otros países que culturalmente son muy distintas. Pero no son distintas solo porque coman así o asado, que eso es insignificante o porque les guste ir de esta manera de otra vestida, sino son sobre todo porque tienen cosmovisiones diferentes. Sobre todo, hay cinco elementos esenciales o seis que les diferencian. Y eso es una cuestión culturalmente constituida. Ya digo que en el pasado no sucedía a Roma. Yo no recuerdo, y yo he estudiado bastante la historia de Roma, que hubiera ninguna actitud de defensa, de oposición al propio imperialismo. Pero lo de Japón que he contado antes, sí. Yo cuando lo leí me quedé muy impresionado. Y entonces dije, ah, ahora entiendo lo que está pasando, ahora lo entiendo. Ya sabes que me encanta citarte. Bueno, muchas gracias. Así que esta vez he escogido un pequeño texto de uno de los últimos libros en los que has participado, que es Ética y Revolución Integral. Muy bien, sí. Y bueno, pues voy a leer este trocito. Los poderabientes y plutócratas han confinado en los museos a la cultura clásica europea y han inundado Occidente de religiones y modas foráneas, que reciben tanto más apoyo estatal y empresarial, cuanto más contrarias son a la categoría de libertad personal y virtud autoconstruida. Cuanto más imponen obediencia y sumisión, un vivir desde la norma legal estatal y no desde los criterios morales y los códigos axiológicos. Dando un aterrador paso más en esa dirección, se han propuesto extinguir biológicamente a los pueblos europeos, a los que impiden y de facto prohíben reproducirse y tener descendencia, por lo que la natalidad está desmoronándose a la vez que anegan Europa de gentes procedentes de otras formaciones sociales, sobre todo de aquellas más hostiles a las categorías de amor, libertad, moralidad, soberanía de la persona y virtud. Así es, sí, sí, eso es indudable. Estas cuestiones sí que son muy fuertes, son difíciles de entender, porque cosas así no pasan todos los días en la historia, pero tenemos que tener valor y al mismo tiempo inteligencia para enfrentarnos a los grandes problemas de nuestra época. Porque es verdad que arrasamiento de pueblos a lo largo de la historia ha habido muchos, por ejemplo, la aniquilación del pueblo guanche por el imperialismo castellano. Cuando llegaban allí los castellanos en el siglo XV, los guanches eran muy potentes, tenían una cultura, tenían su lengua. En el siglo XVII se extinguen, incluso se sabe cuándo murió el último guanche. Entonces, ¿por qué? Pues porque ellos no se adaptaban a los patrones que entonces interesaban a las élites de la sociedad castellana, no estaban dispuestos a trabajar como esclavos. Y primero se mataban en masa y en segundo lugar se suicidaban. Quiero decir, incluso cuando durante un tiempo se les hacía trabajar de esclavos, no se adaptaban. Es decir, cuando un pueblo o varios pueblos no se adaptan a las necesidades de las élites, sean estas cuales sean, en cada momento pueden ser unas u otras, entonces esos pueblos son puestos en una condición en las cuales se extinguen. Eso se puede hacer por procedimientos militares, o sea, matarlos simplemente, o bien se puede hacer por procedimientos indirectos, como es, por ejemplo, impedirles reproducirse o tal, y también imbuirles de un sentimiento de vergüenza de sí. El auto-odio es una de las formas más eficaces. ¿El auto-odio? Auto-odio, sí. El auto-odio ahora arrasa en Europa. Hay estudios sobre eso. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, el auto-odio es decir, yo me avergüenzo de ser europeo porque los europeos hemos dominado el mundo. Como es una raza dominante. Exactamente, sí. Y entonces, claro, esta cuestión... Cuando no somos nosotros los dominantes, en todo caso, ahora han sido las élites, ¿no? Claro, han sido las élites. Hay una cuestión muy interesante, que es cuando la conquista de México por Hernán Cortés, en Castilla, está en la rebelión de las comunidades al mismo tiempo. Entonces, el mismo aparato militar que está dominando a los pueblos mexicanos, está combatiendo a los castellanos. La batalla de Villalar tiene lugar en el mismo año en que se conquista México. Y poco después, o no recuerdo bien, están las germanías del país valenciano, en las cuales también se combate a lo que entonces será la corona de Aragón como asociada o algo así. Sí, podemos decir, asociada a la corona de Castilla. Por tanto, estas cuestiones no... Y la conquista de América, por ejemplo, también, que me contabas antes, también ilustra bastante... La conquista de América tiene muchísima gente que fue allí, negó la legitimidad de la conquista. Es decir, decían, no, no, nosotros no podemos venir aquí a conquistar a esta gente. ¿En nombre de qué los podemos conquistar? Y eso incluso hay un debate muy fuerte que tiene lugar en la Universidad de Salamanca, entre Fray José de Sepúlveda y el hombre este, Fray Bartolomé... Tienes una mosca que está encantada de estar contigo. Fray Bartolomé de las Casas, que ellos debaten delante del emperador Carlos V, pero se conserva todavía el salón de debates y entonces el pueblo podía entrar a seguir el debate. Fray José de Sigüenza, uy, Fray José de Sepúlveda defiende la legitimidad de la conquista y Fray Bartolomé de las Casas no. Yo me pregunto, ¿en qué país se hace un debate así? La gente iba allí y tomaba posición. Decía, bien, hacemos bien en conquistar a las Indias. Y otros decían, no, hacemos muy mal en conquistar a las Indias. Y ese debate se mantiene. Y hay un libro... O sea, que no había tanto acuerdo como se nos ha explicado, ni la gente estaba tan contenta de ir a conquistar. No, no iba nadie. O sea, era difícil encontrar gente incluso para ir. Mira, hay un libro precioso que yo recomiendo para que la gente de aquí se quite esa sensación de vergüenza de sí, de auto-odio. Es un libro que se llama En busca del dorado, de John Hemmings. Es un libro ya que tiene 30 años y está muy bien hecho documentalmente. Entonces, él va tomando todos los casos en que la gente no quiere ir o cuando va allí dice, ¿pero esto qué es? ¿Por qué se violan las mujeres indígenas? ¿Por qué se mata su población? Y a veces los debates eran tan fuertes que en algunos asentamientos los supuestos conquistadores llegaban a las manos. Se mataban entre sí. Y hubo muchos casos, muchísimos, de gente que decía, no, me parece justo lo que estamos haciendo con estos pueblos. Entonces, yo me uno a ellos, les enseño el manejo de los caballos, las armas de fuego y tal. Eso fue muy importante. Hubo muchos casos. El mismo famoso explorador castellano, Cabeza de Vaca, él, cuando se pierde, porque el barco naufraga, vive 15 años con los indios, cuando se encuentra con una expedición española que estaba haciendo esclavos entre los indios, él lo primero que hace es oponerse y escribir un memorial que se conserva denunciando ante el gobierno español de la época la esclavitud. Entonces, él viene a España con su memorial y aquí intenta que las autoridades prohíban la esclavitud de los indios. Y una curiosidad, si lo sabes, las etnias que allí vivían, a las cuales se masacró, o esto nos han contado, ¿qué tipo de etnias eran en el sentido de aceptar, o sea, se enfrentaron y pudieron ser dominadas, o realmente tuvieron que ser masacradas porque no se pudieron doblegar? ¿Qué tipo de etnias eran en ese aspecto? Allí había muchas etnias, había muchos tipos de formaciones sociales, yo estoy buscando un texto precioso, pero mira, por ejemplo, el imperio azteca era un imperio terrible, bueno, que era... O sea, que allí habría razas que dominaban los unos a los otros, no es que fuera todo un vergel en este aspecto. El imperio azteca era un imperio conquistador muy fuerte, los incas más, los incas eran una cosa horripilante, no se dice que cuando Pizarro hace aquella encerrona y hace prisionero al inca, es seguro que enormes masas de gente se sienten como liberados porque el inca era brutal, entonces unos extranjeros que, digamos, dan para el pelo a las élites incas, mucha gente lo tuvo que vivir con entusiasmo y la prueba que las batallas entre el aparato de poder inca y los españoles, no se cuenta que sí, que eran 158 españoles, pero que detrás tenían 150.000 indios, o sea, porque era absurdo pensar que 158 podían ganar ejércitos de los 200.000, ni las armas de fuego tenían mucha eficacia, ni los caballos eran tanto, ni el acero era mucho mejor que las armas que ellos tenían de obsidiana, un hacha de obsidiana puede ser tan eficaz como una espada, ¿no? Y luego ha habido casos, por ejemplo, el caso más claro son los comanches, los famosos comanches de las películas, los comanches eran simplemente unos nazis de las praderas, vamos, ellos, la palabra comanche es una palabra apache que significa quienes nos matan, ellos vienen de lo que hoy es Canadá, van a ser… ¿Quiénes nos matan? Sí, sí, significa algo así. Sí, sí, hay un libro de un autor que me parece que es danés que se llama Pekka Amalainem, que es buenísimo, entonces él tiene toda la documentación que hay sobre los comanches y él explica cómo eran y va dando datos muy interesantes, ¿no? Desde que aparecen en los documentos de la colonia española en el siglo XVIII hasta que son extinguidos, no extinguidos del todo, simplemente vencidos por los yanquis. Pero bueno, entonces va explicando cómo ellos eran esclavistas, tenían una élite muy fuerte, curiosamente su élite no hacía nada y eran muy obesos, todos los jefes comanches eran unos señores que pesaban 200 kilos porque dentro de su cosmovisión no tenían que hacer nada, tenían arenes, pero los arenes no tenían finalidad sexual, podía tener un jefe comanche, 300 mujeres, que las usaban sobre todo para trabajar y las agotaban trabajando. Ellos contribuyeron decisivamente a exterminar los bisontes porque su negocio era capturar bisontes, trabajar la piel y luego venderlos, primero los españoles, luego los franceses, ellos comerciaron mucho con los franceses, luego a los mexicanos, luego a los yanquis y tal, y también contribuyeron mucho a la destrucción medioambiental porque hacían destrucciones de bosques y tal. Entonces es interesante tener esta visión y luego hay muchos más pueblos, por ejemplo, eso que se dice de que un jefe de no sé qué tribu dijo que ellos aman la naturaleza y no quieren destruir el medioambiente, bueno, esto sencillamente es una invención, yo tengo un artículo diciendo quién lo inventó, es una invención de un periodista yanqui del siglo XIX, esta frase nunca se pronunció. Que también cuentas que los en África eran esclavistas antes de que llegara el hombre blanco. Claro, sí, de que llegaran los conquistadores, sí, un lugar de un esclavismo frenético era lo que se llamaba Reino de Daomei, hay un libro en inglés muy bueno, muy bueno, también sobre este asunto, hoy conocida como República de Benin, era uno de los grandes embarcaderos de esclavos, pero el negocio del rey de Daomei era conquistar esclavos por toda África, hacían expediciones, capturaban esclavos, los llevaban andando y entonces en la costa llegaban los barcos, los barcos europeos y cargaban. Y entonces solían pagarles bien en armas, en pólvora, a veces en alcohol, etc. Y eso era el modelo. Los europeos no han penetrado en África hasta la segunda mitad del siglo XIX, porque no tenían posibilidades por el problema de las enfermedades. Es curioso porque la idea que yo tenía, no sé si de películas, es que el hombre blanco llegaba allí, cogía negros que estaban por allí, desnudos por la selva, los metía en el barco y se los llevaba. Pero estás diciendo que en realidad ya eran esclavos allí, que eran vendidos por propios esclavistas negros, los que eran llevados luego a las plantaciones de Estados Unidos y todos estos sitios. Sí, en el África subsahariana ha habido culturas muy potentes, algunas con grandes ciudades, pero todo esto dos o tres mil años antes de la llegada allí de los europeos. Tenían grandes culturas, tenían grandes ciudades y se situaban en un estadio que era el del esclavismo, similar al que hubo en Europa, con Roma. Entonces, si estaban en el interior, pues no podían dedicarse mucho al comercio de esclavos, pero los que estaban en la costa sí y el negocio era este. Hay que señalar que el aparato militar del reino de Daumei estaba formado por mujeres. Había regimientos de mujeres que eran 12.000 mujeres que eran las que practicaban la captura de esclavos. Y los esclavos debían ser hombres y mujeres. Sí, eran hombres y mujeres, sí, sí. Y ellas eran muy feroces. Y existieron hasta el siglo XIX que los colonialistas franceses las derrotaron en una batalla gracias a las ametralladoras, hay que decirlo. Ellas eran muy, muy buenas militarmente, no tenían miedo, usaban fusiles. Fusiles que, curiosamente, se los proporcionaba Dinamarca. Eso tú que has entendido. Pero Dinamarca, al parecer, les cambiaba fusiles por esclavos. Y entonces, por algún motivo, eso sí, en África nunca se llegó a fabricar armas de fuego, que yo sepa. No sé por qué, pero las tenían que comprar fuera. Bueno, entonces, todo esto sitúa en su debido lugar los sentimientos de vergüenza y de auto-odio de los pueblos europeos, porque realmente no corresponde. Y también tengo que decir que la revolución altomedieval es el resultado de tres aportaciones culturales que no son europeas. En primer lugar, el cristianismo, que es un origen es palestina. En segundo lugar, el monacato cristiano revolucionario que aparece en el Alto Egipto. O sea, el monacato, que luego aquí va a ser tan importante, es una elaboración es novo, o sea, desde la nada, a partir del siglo IV en el Alto Egipto, sobre todo con Antonio, que es el primer, digamos, Abbas, es el que crea el primer monasterio, como nosotros lo entendemos. ¿Te refieres a San Antonio? San Antonio, sí. Tú le llamas Antonio. Sí, es que hay una regla, regla monacal, o sea, un escrito sobre funcionamiento y el libro que yo tengo pone Antonio. Y luego, en tercer lugar, está el movimiento donatista, que está en el norte de África, que es un movimiento revolucionario, anti-esclavista y anti-romano, que tiene lugar en los territorios que hoy son Argelia y Túnez, con algo del este de Marruecos. Entonces, es un movimiento que a mí me produce una simpatía enorme, el movimiento donatista. Y aquí, lo que encontramos en el norte de la península ibérica, en la revolución alto medieval, por ejemplo, Beato de Líbana, solo es un continuador, desde Cantabria, de un gran personaje del donatismo norteafricano, que es Ticonio. Ticonio es un gran pensador, probablemente nacido en lo que hoy es Argelia, por lo tanto, africano de origen, pero él escribe unos textos, unos comentarios a la Apocalipsis, que, de alguna manera, quizá por barco, van a Cantabria y es allí donde se reelaboran en el libro Comentarios a la Apocalipsis de San Juan. Todo esto está muy bien documentado y hay estudios muy interesantes. O sea, que un poco la solución al racismo anti-blanco sería revisar toda esta historia para que la gente entienda que quizás hemos sido racistas en ocasiones, obviamente, pero también lo han sido todas las otras razas, contra nosotros, contra ellos, entre ellos y de todos los colores y de todas las maneras. Bueno, el problema del racismo está ahí. Hay que ver. Yo creo que los pueblos de la península ibérica han sido muy pocos racistas ante el fenómeno de la inmigración. Yo, en general, veo un tratamiento muy correcto. Yo vivo en un barrio de una gran ciudad donde los nativos somos minoría, lo tengo que decir. Y no me importa. Bueno, yo estoy allí también. Me sorprende que la gente que habla de multiculturalidad, que yo no estoy a favor de la multiculturalidad, no viven en barrios multiculturales, viven en barrios monoculturales. Viven en el norte de Madrid, por ejemplo, donde allí no hay inmigrantes. Yo vivo en el sur de la ciudad y allí, pues, por ejemplo, si yo voy por una calle me encuentro con más inmigrantes de diversos orígenes que con gente autóctona. Eso, en una medida, me preocupa porque, claro, es una sustitución étnica, que significa un cambio cultural, pero, bueno, por el momento tampoco me quita el sueño. No es que estemos en contra de los inmigrantes, sino, básicamente, en contra del concepto de inmigración. Claro, de la realidad de la inmigración. De lo que supone, de lo que significa. En mi caso, mucho más, porque yo vengo de una cultura campesina. Yo nací, vivido en aldeas sin luz eléctrica y yo tengo una visión maravillosa de eso, que todo ese mundo campesino castellano es destruido por la inmigración. Entonces, estas cuestiones tienen que verse así. Pero, claro, cuando se levanta esta ola que hay ahora de racismo anti-blanco, sobre todo entre los pensadores de la izquierda, que tengo que decir que no tienen ni idea de nada, ellos simplemente hacen propaganda. Hay estudios completísimos de los pueblos africanos, de cómo se desarrolla el fenómeno de la esclavitud allí. Porque, vamos a ver, si a los africanos se les lleva a América a trabajar es por una razón, porque ellos estaban acostumbrados al trabajo esclavo previamente. Hacer que una población se acostumbre al trabajo esclavo no es tan fácil, se necesitan muchas generaciones. Muchas generaciones de la misma manera que el trabajo asalariado inicialmente es rechazado por los europeos. Se tarda, sobre todo en la península ibérica, más de 100 años en adaptarse. Incluso hoy hay mucha gente que no se adapta a trabajar en una oficina, en una fábrica. Entonces, es porque allí había un sistema esclavista consolidado desde mucho antes. Mira, por ejemplo, todos hemos oído hablar de la matanza de los Hutu y los Tutsi en Ruanda. En Ruanda y en los estados cercanos a Ruanda, la matanza más importante es, bueno, son 800.000 personas en que, a ver, no me equivoco quién mató a quién, porque esto es un pequeño lío. Vamos a ver, los Hutu exterminan a los Tutsi, pero el conflicto entre Hutu y Tutsi que he querido explicarse como una injerencia del imperialismo occidental viene del siglo XVI. Ellos son dos etnias que tienen pequeñas diferencias, son las dos de piel negra, pero una es más alta, otra es más así chaparrita. Entonces, se llegan matando y dominando unos a otros desde el siglo XVI. Es un fenómeno muy anterior a toda presencia, ¿no? Porque en el siglo XVI allí no había estado ningún europeo y ellos tampoco habían visto a ningún europeo, fue muy posteriormente, ¿no? Entonces, estas cuestiones han de entenderse desde los pueblos africanos, ¿no? Sin tener actitudes protectoras y paternalistas, que eso sí es racismo. Cuando se pretende presentar siempre a los pueblos europeos ayudándolos, protegiéndolos, pero vamos a ver, eso se hace con los niños, ¿no? Ni siquiera. No sois protectores, ellos tienen que asumir sus responsabilidades llegar a un acuerdo entre otros y tusis para no matarse y ya está. Y nosotros lo que tenemos que hacer es intervenir lo menos posible en África y confiar en que con todo, a pesar de la existencia de estados totalitarios neoesclavistas, ellos tienen fuerza dentro de sí mismos y recursos intelectuales, emocionales y convivenciales para resolver esos problemas y no estar siempre pendiente de que les llegue una ayuda. En ese sentido, no sé si se conoce un texto de un... bueno, de un chico que es catalán, Gustavo Nerín, que él escribe un libro que es muy gracioso porque te ríes mucho con él, que se titula Blanco bueno busca negro pobre, una crítica de los organismos de cooperación y las ONGs. Entonces, él va señalando los criterios paternalistas, la idealización del africano, que él dice, primero llegan allí pensando que todos son buenísimos y que es una gente maravillosa y de repente descubren que no es así. Y luego, claro, porque nadie es bueno, hay de todo. Y luego dicen, entonces lo que hacen, se aíslan de las poblaciones africanas, viven en un gueto y ahí echan pestes de la gente. Sería mejor que ya que van, tuvieran una visión más realista porque, claro, la condición humana la compartimos todos y es una condición conflictiva tanto en Europa como allí. Y va diciendo cosas que son preciosas, verdades como puños, porque luego, él quiere decir que tiene también otro libro muy interesante, Gustavo Nerín, otro que se llama La guerra que viene de África, que él explica cómo Franco gana la guerra gracias a los norteafricanos, al enlán norteafricano. Muy interesante. Este más, por ejemplo, él habla mucho de racismo de unos negros contra otros. Lo dice explícitamente. Dice, claro que racismo, bueno, África es un hervidero de racismo, hay mucha gente, por ejemplo, el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela tuvo siempre una lucha a muerte contra los zulús. Eso no se ha explicado. Se presenta en el Sol Mandela como un combatiente del antirracismo. Sin embargo, los zulús se mataban con la gente en el Sol Mandela. ¿Por qué? Básicamente porque correspondían a etnias, vamos a usar la palabra etnias, porque raza es biológico y etnia incluye también un elemento cultural, lingüístico y estaban entre ellos a la greña. Bueno, pues ya está, eso es así y lo que tenemos que hacer es esperar que estos pueblos superen son conflictos étnicos y no negarlo. ¿Qué les ayudamos si negamos la verdad? Porque no se puede, claro, y si explicas estas cosas pues se te echan encima cuando, yo recuerdo cuando viene, que esto sí lo tengo que decir, cuando viene el responsable de las peores matanzas en la República Democrática del Congo, viene aquí a España el Paul Kagame o Kagame, que es responsable de cuatro millones de muertes y es recibido por Zapatero en 2007. Yo fui de la poquísima gente que hicimos un llamamiento a que se fuera a una manifestación a protestar por aquello. Bueno, pues no fue nadie porque, claro, Zapatero era la izquierda exquisita, la izquierda caviar, la izquierda bonita que estaba dando la mano a un hombre que había sido, que es responsable de cuatro millones de muertes. Un señor negro, negro, claro, de allí, entonces, pues estas cosas hacen que yo tenga una desconfianza muy fuerte hacia todas estas actitudes antirracistas, entre comillas, y de hecho él vino aquí y tal. Ahora creo que el Tribunal Penal Internacional le tiene preparado un juicio por genocidio, pero bueno, se tenía que haber procedido a su detención en 2007 cuando vino, que de esto hace ya once años, hay muchos más casos, este es solo uno. Tenemos que cerrar el tema del racismo. Una pregunta, ¿te consideras racista? Pues mira, el racismo es la ideología de los tontos, porque es juzgar a las personas por rasgos exteriores, ¿no? O sea, cuando se es muy superficial, se, claro, no se ve lo esencial del ser humano, entonces no se ve que el ser humano esencialmente, pues las características son las mismas. Yo no me considero nunca racista, pero sí me considero un gran defensor de la cultura, de la historia, de las lenguas y de los valores europeos. Creo que son el resultado de una gran revolución y las élites europeas, que son los culpables principales, no van a lograr destruir todo esto. No van a lograr destruir las casi 50 lenguas que hoy se hablan en Europa, que ya tienen puesto la fecha de caducidad según las élites del poder y esto es una operación de exterminio que está llevando adelante sobre todo a Alemania y sus aliados. ¿Entre ellos quién? Pues el gobierno español y otros muchos. Entonces, aquí hay una lucha por defender la cultura europea, tanto en la versión erudita, lo que proviene de Grecia, de Roma, como en la versión popular, que quizás es más importante, de los pueblos preromanos, en nuestros casos, iberos, vascones, celtíberos, cántabros, etcétera. Entonces, esta lucha debe de concitar un entusiasmo grande y decir, no queremos morir como pueblos, queremos existir y para eso tenemos que derrotar a las potencias genocidas y exterminacionistas que están dentro de Europa y son potencias blancas. Se puede decir más alto, pero no más claro. Gracias, gracias, Alex. Gracias a ti. Gracias a ti.